Empezamos con un nuevo video ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy venimos al río No solo para evitar un chapuchuño Para acabar a la tierra Y a Fabi Y a Yaki La chiqui, pero la chiqui No puedo venir, creo que estamos ocupados Con un chiquito de vida Como saben hablar, pero le vamos a enseñar Entonces le vamos a enseñar a la fría A tomar la tarjeta Solo va a ser un viejito Si La Yaki Mira la Fabi Mira la Fabi Y anda nadando por allá Va a parar la panza Yo la llamo Allá está uno Ya que tened cuidado Te vas a ahogar Ahí me contaron Vieron que hay un duende Así es Bueno, yo no soy nadador profesional Lo tienes No es No es No es Yo sí pero y como quieres que me meta con el teléfono para que lo bote no y por qué a ver danielita está aprendiendo a bañar ahí está enseñarles a nadar enseñarles a nadar como ustedes pueden observar de esta peña se tiró y aquí botas y yo y minor nos tiramos de esa pena la verdad que está alto botas dice que tenía calor va pero eso no se lo creo botas no tenía calor es que a él es que a él lo que no está matando es la los flacos que está ahí se va a enseñar minor contestes dale no No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos mil disculpas por que simplemente no sé agarrar bien. No, no, no es mentira yo estaba grabando para un lado o no, no. No, 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 no no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y yo también saben muchos dicen que soy el mejor en todo pero no sé si es verdad se va a ahogar, se va a ahogar ay Dios mío no, no, no está aprendiendo a nadar ahorita va Fabi Fabi dale Fabi dale hey Maynor Maynor ahorita va a ir Fabi botas y que ahorita si está rica el agua para bañar o que vaya pues ahí va Fabi Fabi yo le enseñé ese día y la verdad que aprendí un poquito no sé si vieron en el primer video de donde cocinamos el pollo en el río y allá va y allá va y ya salió ya bravo Fabi date un voltecato ahí para botas va a tirar uno para atrás como muchos dicen que vos puedes más que yo y la verdad que está de lo cierto yo aprendí a nadar desde mis 8 años porque yo le iba a ayudar a mi mamá a lavar ropa al río ella cuando terminaba nos iban a meter al agua alguna vez ustedes quizás lo hicieron con su madre o si con su madre prácticamente porque se fueron a algún río a lavar ropa y luego se va a bañar uno yo es así yo iba a lavar ropa con mis ojos pero mira yo aprendí mucho mejor más que vos a nadar sabes porque como aprendí yo que una vez mira vos como yo vivía en la capital y nomás nos habíamos venido de la capital para acá y yo me fui a bañar al río de Cardoza y como no sabía que estaba hondo de un solo me tiré mira yo solito sin nadie yo me estaba ahogando si no se tira yankee me ahogo ajá me metieron una varejonía unos hombres que estaban lavando ahí dale no ha llegado más para allá te apuesto que te llevan la corriente ahí abajo un poco dale más para allá ahí ya está flotando ya dale metete para allá a ver si está apache ah si está apache bastante ah ya está apache vamos a ir a ver ajá porque uno se tiraba de la peña y uno tocaba asiento ajá uno tocaba a la vela y todo ya puede llegar si te apache ajá y de dónde se quieren tirar de la peña ay dios ni nadar pues mucho menos se quieren tirar allá van a parar puro costal inflado ya que está ya que está un tanto fuerte ahí va la Daniela mira Daniela 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 dale Daniel ahí va Daniela ¿Dale? ¿Dale Fabi? yo estoy metido en el agua ahorita como ustedes puedan observar y por qué yo mirame ahí está fría el agua ya no me meto para allá ya aquí hoy como que la verdad que ya está dejando lo de hermanita mira con todo y pedazo de tierra Fabi se va Fabi se va Fabi se va Fabi y Fabi aprende Fabi ya estás aprendiendo ya más o menos más o menos cuando parezca puro costal quiero ver yo Daniela ya llegaste Danielita ya aprendiste a bañar a bañarte a nadar a bañarte aprendí a nadar si todavía no a la Mayno enseñale a la Dani pues sí Dani ya te aprendiste a bañar Mayno y vos como aprendiste a nadar en los ríos a ver contanos la historia tuya yo aprendí a nadar poco a poco yo a eso si no lo aprendí yo aprendí cuando me estaba ahogando yo les quiero contar mi historia yo antes cuando estaba más chiquita cuando les pregunten como perdieron nadar van a decir que yo lo que me no cuando estaba más chiquita como donde vivíamos antes había un río había una gran cosa que estaba honda ahogate yo antes si podía nadar bien porque me metía y salía en otro lado y no me ahogaban yo estaba bien hondo y me desaparecía cuando estaba más chiquita si podía nadar pero ahora ya llevo 7 años de que nos salimos del lugar donde estábamos y casi hasta ahora que venimos al río se me ha quedado con la escapada va aprendiendo un poquito va más avanzada la Fabiola que la Daniela ajá porque la Fabiola se va solita en cambio la Dani no fuerte y va poder superar así que si se puede si no triste si no pero uno aprende al fin de tanto si uno aprende ¿cuántos minutos llevas? este 9 yo porque yo ni siquiera podía meterme a lo hondo porque yo si me ahogaba me voy a llevar un poco de agua para mi cama dale pues dale un poco de agua pero ahí nomás dale un clavado Marco se quiere tirar un clavado vaya a ver dale pues espéranse queremos ver a Marco tirándose un clavado yo voy a ver cómo está de hondo vio ve corre vio vio shaolin un nuevo apodo para Marcos shaolin shaolin no shaolin shaolin no shaolin allá allá va el pobre cun cun bueno esto fue casi todo por hoy nos vamos a despedir ya a ver todos una despedidita chiquita esto es nada más de un video para cuando vayamos a Petén otra vez vamos a poder nadar todos en el cráter azul y la Fabiola ya no va a andar con él me salvavilla ahí dando vuelta muchas gracias que nos están viendo saluditos hasta la próxima nos despedida Marcos adiós este no lo aguanto y aquí hasta la próxima espero que Dani ya empiece a nadar y la Fabi porque la verdad que nadando es algo que se disfruta el río bastante ah si se disfruta bastante bueno entonces allá fue donde nos tiramos aquella vez de esa peña y la verdad que tiene varios metros de altura este y golpea cuando te caes así que bueno buena suerte para las muchachas espero que aprendan a nadar y buena suerte para ustedes que nos están viendo gracias y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y la próxima y la próxima Gracias.